El agua es un espejo de azules lejanías que tiendes a la vista inmenso como un mar. Sus aguas tumultosas producen armonías y el viento que las mueve musita su cantar. Hermosas perspectivas circundan sus riberas, montañas gigantescas se yergen alrededor, su cielo desafío, sus islas, sus palmeras del sol bajo la luna reflejan su esplendor. Remansos seductores sustentan sus parajes en donde sus riberas se gozan de la paz, contemplan se abuelos despléndidos helajes y enjambres de gaviotas en vuelo pertinaz. Cuando la aurora nace, el agua está serena, cual inmensa turquesa de radiante esplendor en sus amplios cristales, claros, tensos y amenos, que un día en la playa lo vio el conquistador. Ese mismo mar dulce que diera sus encantos al hilo de la selva quemado por el sol y que noche y de luna, con sus hermosos cantos, los sueños acruyada de intrépido español. Este es el agua inmenso en cuya aljalías el alma de mi tierra, la luz matinal, ha visto en hermosas, pero breves utopías, barcos que van surcando la ruta de un canal. Salud. Gracias.